¡Solomillo! En el centro, poquito hecha, va bien. ¿Que lo queréis un poquito más? Nos podemos ir a los 17-18 minutos. Y, mientras tanto, las patatas violetas las vamos a cortar con la mandolina. He puesto debajo un poquito de papel, porque, claro, ese color tan intenso, mirad qué cosa más bonita. Las he lavado, no las he pelado. Le he dejado un poquito la piel de fuera bien lavadita, porque, bueno, una vez fritas, una vez convertidas en chip, se hacen muy agradables. Tiene que ser gruesa la capita de sal. Sí, sobre todo que te quede bien cubierto. No dejemos ni un solo huequito para que no pierda el jugo. Y, en este caso, estamos friendo las patatas. ¿Veis que el aceite está caliente, pero no está exageradamente caliente? ¿Por qué? Porque yo le quiero dar tiempo a que a estas chip se vayan haciendo desde el interior hacia afuera. Y si, en lugar de, en este caso, patatas violeta, pues tenéis en casa batata, tenéis remolacha, pues lo mismo. Vamos moviendo un poquitín la sartén y, de vez en cuando, también las vamos moviendo ellas mismas. Ahora que estamos dándole tiempo a que se vayan friendo en el interior y, al final, nos queden doradas. Y luego, para pintar ese solomillo, Ruth, vas a triturar la albahaca, que tanto le gusta a Chavi la palabra albahaca. Ah, pues nada. Dale ahí, sin miedo, a tope con ello. Vamos a colocar así nuestro solomillo en un ladito. Esa está perfecta. Venga, genial. Vamos a colocar los chips. Prepara el salero que tienes ahí para ponerles un poquito a estas chips. Mirad cómo quedan doraditas, pero conservan ese color morado. Muy crujientes, esa es la gracia. Ahí. Venga, un poquito encima de las patatas. Ahora, con la salsa, este aceite de albahaca. Simplemente, vamos a coger de la parte de arriba las hojas de albahaca. Fijaos en un momentito con el solomillo qué maravilla podremos hacer. Aparte de hacerlo a la plancha, que está muy rico. Bueno, pues a la sal, ni más ni menos. Venga. Madre mía, vamos a cortar. Vamos a repasar los ingredientes. Los ingredientes. Oye, bien, ¿no? Ponle unas bolitas de pimienta rosa y rematamos. Para este plato, como veis, esta delicia de colores que tanto decía Ruth, hemos utilizado un solomillo de cerdo, un kilo de sal, tranquilidad, que como decía ella, no se lo va a comer nadie, finas hierbas, cuatro patatas violetas, albahaca, aceite de oliva y la pimienta rosa. ¡Gracias!